bienvenidos en este vídeo veremos cómo editar fotografías vamos a revisar el panel de editar también veremos las distintas categorías de herramientas que tenemos para ello veremos las herramientas de edición selectiva y cómo aplicamos ajustes a otras fotografías comenzamos lightroom creative cloud incluye una interesante colección de herramientas de edición fotográfica si bien esta colección no es tan vasta como la que incluye photoshop si es suficiente para realizar trabajos de edición profesional además el proceso de edición de lightroom es no destructivo bueno también se denomina revelado no destructivo esto quiere decir que podemos editar una fotografía aplicar en ella diversos cambios y siempre podemos volver a la fotografía original podríamos tomar una fotografía modificar su exposición su color o su geometría por ejemplo exportarla como una fotografía nueva y de cualquier manera en lightroom volver otra vez a la fotografía original para realizar nuevos cambios además también a diferencia de photoshop en lightroom podemos crear perfiles de ajustes preestablecidos y después aplicarlos a muchas otras fotografías ahorrando mucho trabajo mucho esfuerzo para editar una fotografía en lightroom debemos tenerla en vista a detalle las herramientas de edición fotográfica se encuentran en la barra del lado derecho son las herramientas de editar recortar y girar el pincel corrector y después tenemos tres herramientas que en conjunto se denominan herramientas de edición selectiva el pincel el degradado lineal y el degradado radial tenemos además otras opciones en un menú tenemos ahí opciones que complementan el conjunto cuando abrimos el icono de editar se abre un panel con todas las herramientas de edición organizadas por categorías luz color efectos detalle óptica y geometría cuando abrimos cada una de estas categorías encontramos distintos parámetros y sus controles para modificarlos en luz encontramos parámetros relacionados con la luz exposición contraste altas luces sombras blancos y negros lo mismo ocurre por supuesto cuando abrimos la categoría color en donde encontramos también parámetros relacionados con color etcétera tenemos además un botón de edición automática es decir si no sabemos qué cambios aplicar en una fotografía podemos comenzar por aplicar este botón auto y automáticamente adobe elegirá una serie de parámetros y de cambios para intentar mejorarla también podemos convertirla en automático en una fotografía blanco y negro tenemos además un conjunto de perfiles de cambios ya elaborados estos se encuentran aquí en dos categorías perfiles de color y perfiles monocromáticos cuando revisamos los perfiles lo cual podemos hacer aquí en examinar todos los perfiles o pulsando este botón se abre el panel con los perfiles agrupados artístico blanco y negro moderno y vintage aquí no tenemos que aplicar el perfil basta componer el cursor sobre un perfil en particular y los cambios se muestran sobre nuestra fotografía en la vista de detalle vamos a escoger aquí moderno y vemos que se pueden aplicar algunos cambios podríamos aplicar un perfil y después sobre ese perfil comenzar a editar la fotografía o bien podemos obviar la aplicación de perfil e irnos directamente a estos parámetros y modificarlos en el texto que acompaña al curso damos una descripción de cada uno de los parámetros de edición de cada una de estas categorías y ponemos por supuesto fotografías a modo para que los efectos se vean muy claramente por ejemplo en esta fotografía que utilizamos para ver los efectos del contraste por tanto es imprescindible que revisemos el texto insisto del curso ahora bien si bien es cierto que muchas fotografías mejoran cuando modificamos algunos parámetros por ejemplo esta fotografía en donde podemos modificar la exposición y después aquí tenemos algo de ruido y después vamos a detalle reducimos el ruido lo cual se reduce en las franjas que aparecen en esta parte insisto si bien tenemos fotografías que mejoran mucho cuando modificamos estos parámetros en la práctica las fotografías suelen requerir más bien de edición selectiva es decir en algunas zonas de la fotografía tenemos que cambiar la saturación de color en otras tenemos que mejorar el contraste o en otra zona la claridad etcétera es decir que es frecuente que tengamos que aplicar modificaciones de parámetros solo en ciertas zonas de una fotografía y otros modificaciones de parámetros en otras zonas decimos que para eso sirven estas tres herramientas el pincel el degradado lineal y el degradado radial veamos un ejemplo vamos a seleccionar una fotografía digamos como esta y aquí podríamos aplicar un degradado radial en la zona del océano el degradado radial son franjas que se pueden poner sobre la fotografía para afectarla la zona en que afectan se puede ver cuando ponemos nuestro cursor sobre el ancla de la herramienta y es degradado porque si vemos en la parte inferior la mancha roja es más intensa en tanto que en la parte superior se va degradando se va haciendo menos intensa voy a ampliarla un poco más para llevar sus efectos sobre el conjunto del océano ahí una vez que he seleccionado la herramienta de edición selectiva los parámetros que le corresponden aparecen aquí y entonces podemos comenzar a hacer cambios por ejemplo en esta zona vamos a mejorar primero la exposición vamos a aumentarla después vamos a modificar la temperatura que es uno de los parámetros de color vamos a aumentar un poco el matiz y vamos a concluir modificando la saturación que es un aumento del color de manera general ahora hemos hecho un cambio en la parte inferior hagamos un cambio distinto o selectivo la parte del sol aplicando un degradado radial cuando aplicamos una herramienta selectiva los parámetros se quedan tal como los hemos puesto en este caso los estoy devolviendo a ceros pero la herramienta está ahí y si pongo otra vez el cursor sobre el ancla los efectos o la zona que voy a afectar aparece como una mancha roja más o menos ahí a esto le voy a aumentar la temperatura y le vamos a bajar un poco las altas luces que es el punto del sol vamos a mejorar ligeramente el contraste con las nubes así finalmente vamos a aplicar otro degradado lineal en el cielo de arriba para abajo la zona no quiero que afecte la parte del degradado la temperatura por tanto la limito más o menos ahí veamos la zona roja pues la mancha roja que dice que solo voy a afectar esta parte del cielo y aquí vamos a reducir la temperatura la temperatura para llevarlo al azul también un poquito el matiz hacia el azul y la saturación ligero ligero podemos ver el contraste con la fotografía cuando pulsamos este botón esto nos va a mostrar la fotografía original esta es nuestra fotografía original esta es la fotografía editada finalmente vamos a dar un poco de luz con el pincel sobre esta parte para esto el tamaño del pincel lo modificamos aquí vamos a dar un poco de luz en esta zona vamos a aumentar la exposición no tanto ahí simplemente con un pequeño toque vamos a ver otra vez los efectos y vamos a ver el resultado cerrando la barra de herramientas para eliminar una de las herramientas de edición selectiva simplemente la seleccionamos hacemos clic sobre el ancla y pulsamos la tecla borrar o delete y la herramienta desaparece decíamos que podemos aplicar cambios de edición selectiva y después los podemos copiar aquí en seleccionar herramientas de para copiar vamos a copiar las herramientas y vamos a aplicarlas en masa a varias fotografías voy a regresar la vista cuadrícula tengo esta fotografía editada y es muy similar a varias de estas vamos a seleccionar esta fotografía que es casi igual esta también lo mismo que esta y esta y vamos a pulsar control v que son que es la combinación de teclas clásica para pegar en este caso los ajustes de edición y de ese modo rápidamente he editado varias fotografías al mismo tiempo vamos a aplicar esos mismos cambios a esta fotografía control v y a estas de una vez a todas probablemente requeran algunos ajustes adicionales por ejemplo en esta en donde el degradado radial por supuesto que no está donde está el sol tenemos que pasarlo para acá moverlo listo listo y desplazarlo además la diferencia entre la zona que afecta a esta herramienta y el resto de la fotografía se establece aquí aumentamos el desvanecer para que sea más sutil el cambio entre la zona que afecta y el resto de la fotografía y vamos a aumentar un poco los efectos de esta zona para esto vamos a aumentar un poco más la exposición ahí está un par de cambios más drásticos pero veamos otro par de ejemplos de edición en el siguiente video un par de cambios más un par de cambios más un par de cambios más que no podemos ver que no sepas los efectos más nos vamos a hacer una cintura que es una clave un desvanecer un desvanecer que no es un desvanecer